Bueno, por una parte están bien todo lo que sea ahorrar, pero sí que es verdad. Yo, por ejemplo, que trabajo en una tienda, el tema del aire a 27 grados, estás todo el día trabajando, vienes de la calle con todo el calor y lo que menos te apetece es llegar de la calle, llegar a trabajar y tener que estar también pasando calor porque al fin y al cabo estás trabajando, no paras y tampoco es bueno que estés ahí con todo el calor, aparte del que vienes ya de la calle y demás. Bueno, yo lo entiendo y lo respeto. Bueno, considera que dejar Madrid a oscuras no compensa por temas de seguridad y lo entiendo y lo respeto, no me parece mal. No creo que se vaya a dilapidar el dinero por poner un poco más de luz en la calle o no dejarnos a oscuras. Me parece una medida que no tiene lógica, igual que lo de la corbata. O sea, porque al fin y al cabo la máquina desprende mucho calor. ¿Qué pasa? Que claro, eso suma el calor que tienes tú, tu cuerpo, de estar trabajando desde el lavavajillas, que también suelta calor del vapor, claro, pues como no pongas el aire, ponte a 22 grados, te asas. Y nada más que estás bebiendo vasos de agua todo el día, como estamos nosotros ahora. Y lo de la puerta abierta, a ver, es complicado porque nosotros llevamos la bandeja en un lado y llevamos platos en otro. O sea, la puerta no la podemos abrirla así, la puedes dar una patada, pero a lo mejor la patada te puede salir mal. O sea, yo qué sé, caerte o romper la puerta o tirárselo a alguien mismo.